¿Quién más hay aquí de Candeleda? ¿Ahí arriba? A ver, ¿dónde? No me lo puedo creer, un tío de Candeleda, niño. Mira la cara, mira la cara. No, pues, eh. ¿Quién es ese? Mírale, el de la Juli, el de la Juli. ¡Ay, de Dios! ¿Qué es ese que quita el gorro? ¡Quítate el gorro! Ese no es de Candeleda. ¿Tú? Toma un regalo. ¿Habiste ido a un regalo? Sí, de Candeleda. Vete a por el niño, trámelo. Vaya, ya, ya. Vamos con los escalones. Ahí, ahí están los escalones. Vete a por él y me lo traes. Venga. Tíralo. Cuidado, no le mates, que sois cuatro. En Candeleda te quedas sin uno, ¿sabes?